Este partido generó gran expectativa en la previa, por eso los hinchas celestes agotaron las localidades y llenaron las tribunas del centenario. Todas las miradas estaban puestas en Cabani y Gonzalo Jara, pero en el momento de intercambiar saludos, todo se desarrolló con total normalidad. Tabárez retornó a dirigir en cancha tras haber cumplido con su suspensión. A la hora del fútbol, La Roja comenzó atacando a través de Arturo Vidal, pero Godín cortó a tiempo el intento chileno. El partido se jugó de manera intensa, a pierna fuerte, y por momentos estuvo picado. Los momentos de Cabani y Jara se robaron todas las miradas y en esta ocasión se cruzaron. El chileno fauleó al salteño y tras esta acción, todo el plantel uruguayo se fue encima de Garimedle a protestar. En ese intercambio y forcejeo, el árbitro lo resolvió con una amarilla para cada lado, Medel por el lado de La Roja y Godín en la celeste. Esa amonestación hizo que el capitán se pierda el próximo partido ante Brasil. Inmediatamente a este incidente, Godín cambió toda esa rabia por gol. El sagro recibió un perfecto pase de su compañero de saga Sebastián Coates y ante la salida de Claudio Bravo, puso el 1 a 0 y festejó con euforia. En el complemento, Tabarés ejecutó un cambio que le herdió resultado. A los 59 minutos, Álvaro Pereira entró por Lodeiro y solo precisó dos minutos en cancha para mandarla a guardar. Un enorme cabezazo de palito llegó a que Uruguay se pusiera dos tantos arriba en una noche perfecta para la celeste. El público deliraba en las tribunas ante un Chile ofuscado que no anduvo bien en defensa. Inmediatamente llegó el tercer y definitivo tanto de Uruguay. Tres minutos más tarde, Martín Cáceres, también de cabeza, luego del centro del Pato Sánchez, cerró la goleada en el centenario. La celeste se pudo ir con un tanto más. Primero, Egidio Arevalo Ríos creó toda esta jugada, pero la definición del cacha la contuvo Claudio Bravo. Luego, Carlos Sánchez probó desde afuera del área y el arquero de La Roja salvó a su equipo con una mano y todo quedó igual. Cuando el árbitro dio el pitazo final, expulsó al chileno Valdivia y Gonzalo Jara se tapó la boca para disculparse con Edinson Cavani por lo sucedido en la pasada Copa América.